¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su página Geo Rojas Exerdoc TV. El día de hoy vamos a hablar de posiblemente una de las razas más populares en la actualidad que realmente tienen cualidades de trabajo excepcionales y sí justamente estoy hablando del pastor belga malinois. El malinois es un perro de pelo corto y tamaño mediano con un aspecto cuadrado en su perfil aunque el público en general lo confunde a menudo con el pastor alemán de pelo largo son mucho más cuadrados en el perfil y de huesos más ligeros con una cabeza mucho más refinada. El malinois es pardo rojo o gris con un tono negro en la punta del pelo normalmente su cola es mucho más oscura o tiene el extremo negro su cara es una máscara negra y las orejas son prácticamente negros. Los machos miden entre 61 y 66 centímetros y las hembras de 56 a 61 centímetros y oscilan en peso de 25 kilogramos hasta 30. El pastor belga presenta cuatro variedades el Grollender, el terbiuren, el malinois y el lachenoise conocidos por sus lugares de procedencia en bélgica. Los perros pastor belga son famosos por su duro trabajo desde la edad media en la década de 1890 un profesor de la facultad de ciencias veterinarias belga estableció los estándares para los diversos tipos de pastores belga se concluyó que todos eran del mismo tipo similar con la principal diferencia en el pelaje el profesor los dividió en variedades y aconsejó que se crean como razas independientes el malinois fue el primer perro pastor belga que se distinguió con un tipo en particular y que se crió manteniéndose fiel a éste también fue el primero que se hizo muy famoso el malinois no es una raza para aquellos que desean sólo un perro se trata de un compañero fiel y cariñoso que protegerá a su hogar y a su familia al igual que en el caso de todas las demás razas con una tendencia protectora no es aconsejable fomentar sus instintos protectores cuando es joven porque puede sentirse confundido y empezar a proteger en situaciones inadecuadas sus instintos protectores naturales surgirán si es necesario y cuando lo sea todas las variedades del belga pueden sufrir trastornos oculares hereditarios y displasia de cadera la cual saben es una enfermedad que provoca problemas de movilidad por tanto es importante realizar un examen de cadera y ojos antes de dedicar al perro a la crianza el pastor belga marino necesita como mínimo dos horas al día de ejercicio y estimulación mental es fácil de adiestrar y puede se puede destacar en agilidad obediencia y otros deportes caninos son perros muy activos y no deberían considerarse como mascotas si se van a quedar solos todo el día ya que normalmente estos perros llegan a un punto de volverse muy destructivos los perros de raza grande además de tener un gran apetito requieren un equilibrio de nutrientes diferente incluyendo minerales y las vitaminas al de los perros de menor tamaño el malinois es un perro de pelo corto con un manto inferior lanudo el pelo es más grueso en la cola y alrededor del cuello en los cuartos traseros el pelo es más largo y la cola es más tupida el pelaje requiere poco mantenimiento sólo necesita uno o dos cepillados a la semana el pastor belga sin embargo es un perro bastante popular pero desgraciadamente la gente los quiere tener como mascotas cuando son perros de trabajo así que si tú estás interesado en adquirir un pastor belga por favor infórmate y tendrás que dedicarle tiempo ya que son perros de alta demanda espero que les haya gustado mucho este vídeo cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente vídeo bye